...luevamente, porque hay gente que ha entrado, pero va hacia el ruedo, rosa el choque, por favor. Si no, no, ingresa el toro. Por favor, rosa. Tienes que poner orden, papá, en el costo. Si no, ya no saldrá ningún toro, papá. Por favor. Hay que saber. Yo creo que, honestamente, como ayer, hemos visto una tarjeta horina bien limpia, bien ordenada. Entonces, esperamos que también lo haga esta tarde. Estamos haciendo hasta ahorita. Están llegando de la mejor manera. La corrida estamos llevándolo. Entonces, queremos que también esta tarde concluyamos nuestra corrida de la mejor manera. También van a estar con muchos, en torno a la Mayura, participando. La Mayura tampoco se queda atrás. Abren despacho y disparan. Ahora, ¿cuántos se te dicen? ¡Sanca y pasa, Sanca y Piña, Mayura Piña, tu escucha! ¡Adiós, Tamecú! ¡Caigo, Tamecú! Disfruten, muy buen hermano, con creciendo la fiesta. La fiesta, hoy, estaremos hablando con broches de oro de la familia Eurio Guarwe. Y, por favor, la Cácero, la Cácero, la Cácero, la Cácero, la Cácero, la Cácero, la Cácero... ...con creciendo la fiesta. ¡Cácero, Tamecú! Entonces, gracias. ¡Que nos indicas, si realmente continúe, el señor continúa tampoco! ¿Ya? ¡Por favor! Por favor, no se hagan volcar. No se hagan, no se hagan volcar. No se hagan, no se hagan volcar. No, depende de ti, no escucha. A ver, por favor, se les ha llamado al señor Abraham Pautor a la mesa. Abraham Pautor. A ver, por favor, se les ha llamado al señor Abraham Pautor. A ver, por favor, se les ha llamado al señor Abraham Pautor. A ver, por favor, se les ha llamado al señor Abraham Pautor. A ver, por favor, se les ha llamado al señor Abraham Pautor. ¡Gracias! ¡Gracias!